y me lo díme lo mi gente saludo a todo ese ejército a toda esa gente maravillosa que tengo a mi familia allá a través de las redes sociales de youtube de instagram facebook gracias gracias a todos súper emocionado en este día súper contento le envío muchas bendiciones donde quiera que me ven a todos ustedes gracias por ese apoyo incondicional gracias por por estar ahí no para nosotros para mi familia tenemos súper noticias en esta tarde para todos ustedes que queremos compartirles que queremos hacer partícipes de este momento tan maravilloso y tan asombroso y de la manera que dios se mueve sobre la vida de sus hijos sobre aquellos que confían en él sobre aquellos que son fieles así que gózate este vídeo dios ha sido bueno con nosotros ha sido grande maravilloso aquí nos encontramos en el banco no haciendo las diligencias ahí para mostrar esa foto muchas puertas abriéndose y una puerta de bendición y vamos a informar sobre eso así que esto es así mis amigos mis hermanos luchando por obtener nuestros sueños dios abriendo puertas a todo lo que da gracias a dios pues como les decía ya tengo trabajo a coger mi training de una semana y ya comienzo a trabajar con ellos ya estamos seteados completos ya tengo el hotel ya tengo el bus que me va a llevar desde fort lores del hasta hasta jacksonville así que ya está todo seteados por esa parte no tenemos problemas con eso y echarle ganas tuve esa conversación también con un agente de denay con un reclutador y muy muy amigable y de verdad muy claro conmigo así que dejamos las puertas abiertas para si no nos gusta esta compañía poder asociarnos con ellos y poder empezar a trabajar entonces con ellos hay opciones cuando cuando hacemos las cosas conforme al plan de dios no y las hacemos bien y no andamos con engaños somos claro yo fui bien claro con el reclutador de nike y se lo dije qué pues que ya le había dado palabra a estas personas y de verdad que fueron las puertas que que se abrió primero y no tú sabes no no quería echar los de menos al contrario quiero probar quiero quiero darme la experiencia no también y ver que me conviene ver qué beneficios tengo así que creo que la honestidad nos lleva a muchos lugares y fue lo más que a esta persona le gustó y si soy honesto con otra compañía voy a ser honesto con ellos no así que y si le hablo claro desde un principio así también va a ser si estuviera trabajando con ellos de ser claro y no fallar por la por tal razón pues tuve esa conversación con esta persona y vamos a echarle ganas vamos a darle fuerte vamos a darle duro a esto es un sueño más realizado es un sueño más cumplido así que estamos súper contentos mi familia también mi esposa está súper contenta mi hijo está un poco down porque dice que está acostumbrado a tener a papi en casa y no sabe cómo reaccionar no porque me tengo que ir seis semanas primero y luego regresar a mi casa así que espero dios es bueno y ahí está la puerta abierta gracias a mi amigo paco chanel no te quito el guante encima pero qué hago si cuando tengo algún tipo de duda cuando tengo algún tipo de problema no alguien en cuanto a esto no a quien acude a él y como siempre mi amigo aconsejándome así que paco no me dijeron que no que cero contrato no hay contrato este sólo tengo que coger el training de una semana por tal razón nadie me dijo que cualquier cosa si yo estaba con ellos ellos igual me podían contratar si no me gustaba así que es por esa razón porque ya ellos saben que no se firma contratos con ellos así que vamos a ver vamos a probar ya seguiremos haciendo vídeos en cuanto a eso y de nuestros viajes porque con el training de una semana pero ya tan pronto termine el training de una semana ya estoy montado en el truck a trabajar por ahí para abajo con otro compañero y ya después de eso pues ellos me dan mi propio truck y empiezo entonces yo solo la jornada de estar manejando por los estados y repartiendo las cargas y todas esas cosas para esta compañía así que mi hermano es imposible así que el vídeo de ayer no fue en vano eso de dejar tu licencia guardar cogiendo polvo no hagas caso a eso a la lucha cumpla sus sueños nosotros no sabemos los planes de dios no sabemos que de puerta dios va a abrir de bendición para nosotros así que por tal razón puerto rico dice no te duerma en los laureles así que no no te duerma vamos a trabajar vamos a darle fuerte vamos a darle duro y a lograr nuestro éxito saludos a todos muchas bendiciones de verdad que sí gracias a todos los que se han suscrito gracias a los que siguen dándole like a los comments a todos sus suscriptores que tengo a los que están deseándonos buenas cosas a los que están preguntando y tienen inquietudes vamos a contestar sus preguntas a sus respuestas las tienen prontito estamos bregando con eso esta semana vamos a estar haciendo mucho muchas diligencias no en cuanto a organizarnos y eso porque fue algo bien de momento que estas compañías quisieran contratar menos entonces nos cambia todo tenemos que agilizar ciertas cosas tuvimos que resolver algo en el banco a comprar cosas para la casa para dejarla ya red y mi esposa no se quede sola y mi hijo también así que tengo el apoyo del ministerio de la iglesia una iglesia que Dios la bendiga siempre así que adelante éxito muchas bendiciones y nos vemos pronto saludos aquí desde su amigo y hermano vitito 13